Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Tower of Fantasy Como ven, pues dejad un fuerte like, suscribirte si no está activo la campana para no perder un solo video que está totalmente gratis agradece un montonazo, yo un montonazo y me gustaría que me dejase en los comentarios si vosotros ya sabíais este truco bueno, truco, realmente no es un truco, es una misión secreta que hay en el juego y bueno, pues si os ha molado o no la misión, si os ha parecido curioso así que bueno, lo primero de todo, tenemos que ir a la parte superior a este teleport que veis que está arriba a la derecha y nos tenemos que hacer teleport allí vale, vamos a hacernos teleport allí y vemos que hay una pequeña base, plataforma que sobresale sobre el water o sea, está on the water por cierto, he estado cambiando cosas del setup y demás que tengo nueva mesa, entonces he cambiado la distribución de más cosas y tal porque la mesa está más grande así que no sé, supongo que os he escuchado todo bien y demás porque lo estaba comprando pero por si acaso os lo digo vale, ok, dicho eso tenemos que ir ahí como veis, justamente esa plataforma de ahí os recomiendo, os recomiendo mejorar esta reliquia por cierto, cuando podáis mejorar esta reliquia que es el propulsor aunque sea al 1 que al 1 lo que hace es que no gasta resistencia por planear como veis, o sea, es bastante importante tenerla pero bueno, vamos a utilizar aquí el planeador no voy a utilizar el gancho que bueno, que vale un euro el gancho o sea, 0.99 no es que sea aquí, vamos escucha, no he tracado un banco en Suiza para conseguir el gancho que sé que igual habrá gente que mirada y tal, es que tú tienes el gancho y claro, con el gancho es que claro, yo así también gano bueno, a ver, no hay que ser aquí Mark Zuckerberg, ¿sabes? para pillar el gancho y bueno, creo que subimos ahí arriba, chavales así que lo que vamos a hacer va a ser pillarnos por aquí metemos el dash hacia arriba y aquí nos podemos enganchar y escalar y ya está también lo podemos hacer con el gancho con el gancho sería mucho más fácil porque le metemos el gancho y ya está pero ya os digo que no es necesario para nada si es que se sube igual o sea, no hay que ser aquí vamos, que habrá gente que dirá que por comprar el gancho de un euro pues ya es ahí hiper pay to win o bueno, en fin resumidas cuentas tenemos que entrar por el lado izquierdo por aquí, ¿vale? tenemos que entrar por aquí puerta bloqueada con código y el código sería el siguiente que lo tengo apuntado porque está hecho en otra cuenta, ¿vale? o sea, lo tengo hecho en otra cuenta pero aquí no, en esta cuenta no me lo guardo para hacerlo aquí para que lo veáis, ¿ok? pero bueno creo que era 7, 9 7, 9 ¿qué más? no, 7 estarecer 7, 0 9 2 7, 0, 9, 2 ahí lo tenemos y estamos dentro ok esta misión es de sigilo ¿vale? si habéis jugado algún juego de estos de sigilo y demás esta misión es de sigilo no es de pegarnos de hostia ¿vale? entonces bueno vamos a hacer el sigiloso chavales tenemos que ir modo sigilo ¿vale? entonces bueno para ir modo sigilo primero de todo importante no tenemos que ir por ahí sino que tenemos que ir por aquí ¿vale? tenemos que ir por aquí pasamos de este perfecto el lo que buscamos es una especie de cofre ¿ok? buscamos una especie de cofre por aquí nada ¿vale? creo que era por aquí si no me equivoco vale vamos por aquí por aquí por aquí pasa 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 creo que pasaba este si no me equivoco no nos pueden ver los robots ¿eh? si no me equivoco pasaba por aquí y ahora me puedo meter aquí también aquí tenía que esperar bueno es que me lo acabo de rushear ¿no? ¿no? ahora tenemos que bajar por aquí me lo acabo de rushear que flipas me lo acabo de rushear que flipas pero que flipas me lo acabo de rushear escucha cualquiera cualquiera no podría hacer lo mismo dale vamos a esperar a que pase este delante ahí estamos perfecto bien gracias grande este está jodidamente ciego o sea escucha mira atentos me pongo aquí al lado de él y le digo espadira tío o sea te contratan para hacer de seguridad mirar las cámaras las webcams tío de verdad o sea es que lo estáis viendo tío de verdad si lo estáis viendo estáis parados preparados bueno como puedo estar yo ¿sabes? o sea me hago aquí no sé un chocolate caliente y me quedo yo ahí mirando o haciendo que miro yo creo que está durmiendo o sea yo creo 100% que está durmiendo porque si no a ver de verdad dejadme los comentarios creéis que está durmiendo creéis que hace bien su trabajo creéis que merece un ascenso porque igual merece un ascenso yo que sé igual pide un ascenso al jefe este que tendrán aquí yo que sé no lo sé la verdad siendo sinceros hay que tener cuidado porque si no podemos volver atrás y aquí tenemos la cápsula esta cápsula es la que contiene el fragmento de la montura de unicornio aquí veis que nos lo van a dar ahora mismo aquí está lo oscuro núcleo dorado y armazón biónico de unicornio vale si vamos aquí a vehículos vamos a unicornio ya tendremos la segunda pieza que es el armazón biónico de unicornio aquí es donde se consigue vale faltan otras dos piezas que serían cibermiembros de unicornio la verdad que a mi me hace gracia ahora habrá gente que viene en los comentarios y tan tienes la mentalidad de un niño de 5 años porque que un niño de 5 años también se reiría de la palabra cibermiembros pues puede ser yo que sé y cabeza unicornio nos faltan dos piezas estas dos piezas por el momento están bloqueadas no las voy a poder traer vale por el momento en cuanto se pueda os traer los vídeos no os preocupéis de cómo desbloquearlo y cómo tenerlo yo creo que realmente la montura unicornio está bastante guay o sea es un vídeo que bueno estos vídeos pueden estar guay y no os preocupéis que por si acaso os perdéis alguno que ya os digo estaros atentos lo que voy diciendo que se ha cortado la grabación no sé por qué bueno no se ha cortado la grabación se ha cortado el micro por eso habéis visto el pequeño corte al menos pues oye se ha hecho todo perfecto y tal no sé qué ha pasado porque ya ayer me dio un problema en directo en Twitch que tenéis en la descripción por si acaso queréis verme pues lo que os iba diciendo que todos los días vais a tener dos vídeos de Tower of Fantasy os iréis subiendo todas las cosas que vayan saliendo y demás solo que obviamente tengo que ir priorizando unos vídeos a otros porque hay algunos vídeos que los tengo que subir antes y otros vídeos que los tengo que subir después por lo tanto bueno iré subiendo todos los vídeos no os preocupéis todo lo que me vais pidiendo todo lo que me vais sugeriendo y demás lo iré subiendo por cierto fijaros la animación que tiene el juego la verdad que está muy bien porque al final estás en una melita base en el Polo Norte o en la Antártida es normal que el personaje tenga frío así que no os preocupéis que los vídeos que me vais sugeriendo en los comentarios realmente sí que hago caso o sea no es que lo ignore ni mucho menos solo que obviamente no puedo subir infinitos vídeos al día porque tengo tiempo para subir dos vídeos y os traigo las cosillas y tal lo de no os preocupéis os seguiré trayendo las cosillas que me vais pidiendo y el tema de lo que ven siendo las piezas del unicornio las otras dos piezas en cuanto se pueda pues las traeré y probablemente a la larga después de después de haberos subido todas las piezas pues igual hago un vídeo recopilatorio de los de los cuatro de los cuatro vídeos en los que os enseño cómo conseguir las cuatro piezas ¿sabes? igual hago un vídeo recopilatorio de eso no lo sé todavía porque al final como os tengo los cuatro vídeos por separado pues realmente es un poco tontería ¿no? pero bueno no lo sé todavía en resumidas cuentas así que nada en fin espero que que os haya gustado el vídeo que dejes un fuerte like que te suscribas si no estás que se hace un montelazo y es totalmente gratis me podéis dejarlo en los comentarios ya sabéis sugerencias si queréis algún tipo de vídeo específico alguna cosa y demás todas las matrices no os preocupéis que lo tengo en cuenta ya os lo digo que estoy en ello y y nada poco más a la noche tendréis en unas horas un nuevo vídeo y nada muchas gracias por apoyo cracks espero que se escuche todo bien y demás y no sé estoy mirando ahora mismo que no se corte el micro porque antes no sé los últimos dos minutos no se escuchó así de repente así que nada muchas gracias por apoyo cracks nos vemos en el próximo vídeo bye bye